Hey tú, si tú. Primero que nada, hola lindo. Segundo, bienvenido a mi video. Espero lo disfrutes. Solo te hago esta pequeña interrupción para recordarte que si te gusta el video, lo comentes y me hagas saberlo. También si deseas darme alguna recomendación de algún mod o algún juego, estaría genial. No te pediré likes ni que te suscribas, solo saber que al menos alguien disfruta lo que hago. Y bueno, solo eso. Sigamos con el video. Uy, tengo que arreglar la rueda de este mouse poncha sumador. ¡Oh! ¿Es ese policía al inicio? Dale a ver. Le secaron la cabeza, boludo. Te encontrarás con esta policía, bombero. Los efectos del agua nunca me aparecieron. Muy bien hecho, lo he logrado. ¡No! Uy, yo me acuerdo que me quedé acá en la Play Doh, boludo, porque me ha habido ese bicho. Yo lo veo, yo lo veo bastante realista, 76-0. Tipo, el agua con toda la lancha va rápido. Cómo se mueve, digamos, la agua blanquita que está así con movimiento. Nunca me convence de ningún juego que se haya visto demasiado bien. ¿Mi ojo me está engañando o estoy viendo una media ahí abajo? Sí, hay una media ahí abajo. Espera. Ahí está. ¡Cielo el fuego! Por eso quiero también la mira láser. Dejé combustible para la barca en el mismo sitio en el que borramos el generador. Dentro de la planta de procesamiento de la PC-Factoria. No sé qué es eso. Lleven solo lo que necesiten. Claro. No sé qué es lo que voy a jugar con otra cosa. ¿Me estás f***? ¿Soy jugador de computadora? ¿Vos voy a jugar con joystick? No. ¿Jugar algo con joystick? Sí, de siempre. ¿Qué? ¿O tienes más de cositas? Sí, sí. ¿Quieres jugar con joystick? Excelente. A mí lo que más me cagaba del Resident Evil 4 original era jugar con mando. No me gusta jugar con mando. A no ser que sea un juego de lucha. Claro, qué gara. ¡Distir! ¡Ah! Claro. Pues si tengo la oportunidad de jugar de esta forma cómoda, yo acepto. Cartucho, escopeta. Blablabla, blablabla. Ok. En el yote probablemente me encuentre con el monstruo del lago de una vez. Ah, esta parte. Uh, esta parte era... ¡Poño, la madre! ¿Eso? ¡Un marico! What the f***. ¿Aparece el perro del principio o está muerto? Sí, lo encontré. ¿Lo encontré? Pero está en otra parte. Pero lo encontré. Mira, este es un enemigo nuevo. Toqui, toqui, toqui. Toqui. Toqui, 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 toqui. ¡Ay, Dios mío! Es una esponja de valeja. Toqui. ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, la p*** madre! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no. No me puedo remate. Bueno, claro, te doy, digamos, la posibilidad que tu pasaje tenga aceleros de decir, y si me agacho o si le vamos para el costado. ¡Mau! Me voy, me voy, me posiciono. Permiso, permiso, permiso. No mames. Toma, basta venir. A dormir. Dios mío, mío, para. ¿No tengo ninguna curación por acá? No, voy a tener que graxiar una. Ah, no, pero tengo... Perfecto. Puedo hacerme aumento de vida máxima. Excelente. Nice. Muy bueno. Lo siento. Lo siento, ay. Está duro como la mierda. Yo. No. Es muy difícil esto, como puedes ver. Uy, tiene la cabeza difícil, señora. Porque se torció el cuello, y cuando se torcen el cuello sinceramente es más difícil matarlos. Ya que quiere decir que a la cabeza no les va a hacer nada. No. Me morí. ¿Refanó a los enemigos? Espero que no. Ojo a la serpiente. Escucho una serpiente, de hecho. ¿No la escuché también? Sí, por eso te dije. ¡Ah, mira! Te puedes comer las serpientes. ¿Qué? Sí. ¿Nunca lo hiciste con...? Bru. Bru. No. Brother. Para. Vamos a crear esto acá. Qué loco, boludo. Te curás con hierbas, boludo. Mira, iré re. Imagínate, boludo. ¡Ronga al suelo! ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo todavía. Claramente. Sí, está mal el virus, corte. Cuando le rompe la cabeza que sale el ducho. Por ahora no me ha salido ninguno con la... con la plaga en la cabeza aún. Esa es la plaga. Antes de todo eso salía, ¿no? No, por lo menos. ¿Puedes tapar? Te voy a preguntar. Sí, estándolo de... Corre, si le rompe la cabeza siguen caminando después que tae. ¿Cómo así? ¡Ah! Esa mierda. Bueno. ¿Viste cuando se les torce el cuello? Sí. Lo hicieron como eso, justamente. En vez de que simplemente sea un bug de que él te camine sin cabeza un rato. Hicieron que se volviera un enemigo extra. Y ahora caminan con la cabeza... ¡TORCIDA! ¡Barry! ¡Ah! Lo hice justo a tiempo, man. Se vio muy bonito eso. ¿Viste? Se quedan con el cuello roto. Ahí va. El tema es que no sé qué tanto valga la pena disparar el fútbol delante en la cabeza, pero... ¡Uff! ¿Qué? What the fuck? Ah, mira, hablando de... Eugenio. Vamos. Eh, otra pieza. Nice. Por si acaso estoy con amigos en una llamada, no vayan a pensar que simplemente estoy hablando de esos enemigos. Eh... Capaz, capaz... Eh... Bueno, enemigos. Ah. Ahí estamos. No. No, tú quieres ser mi novio. Es diferente. Sí. El... No, para. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. No, el enemigo de tu enemigo es tu amante. Ah, sí. Ah, sí. Así es como funciona. Cogí a mi viejo. ¿Cómo? ¿Cómo? Jajaja. ¿Cómo? La clásica, amigo. ¿No te pasó nunca que te es una manera de que tu remanas gemela porque Vicente te cogea al viejo? Eh... Eh... Apretado, viejo. We... Weón... Según esta wea... Hay... Un tesoro acá. Obviamente... Obviamente es mi expansión que me permite ver más tesoros. O sea, no los tesoros que traen en el juego base, sino como tesoros extra. Apunta el techo. Pero no sé dónde mierda está. Apunta el techo. Estoy apuntando. Me sirve también de guía en mis videos para que la gente sepa donde chicas están unas cosas. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Lo está... Azul. A... Dios quiero... No. No. Apunta bien para arriba. Ey, mira. Tremendo ojo de judío, ¿no? Una fichita del gachapón. De algo de ese error. Che, en el yate no puedo irme yo a un buen héroe secreto. Secreto no. Tipo, no es secreto. Es esa parte nomás. Si me voy en el yate no me moriré como un pelotudo. No. ¿Qué perdió? Ahí va. Vamos por allá. Y estás jugando al rust. Claro. Ante... Antes de irte ponérte la pisa g-g-g-g-g. Eso. Sí. Eso iba a ser. El apis hexagonal ese. Soy medio analfabeta. Me acuerdo. Creo que falta 1. Gol. Si, falta uno ¿Dónde mierda andar a eso? Si le explico es que no falta uno Tú dices, según esto me falta una pieza, osea cuando te sale esta es que te falta algo Me voy a ir en el yate, que es lo peor que podría pasar Voy a irte ¿Estará? Quiero guardar, puta madre, voy a guardar, quiero verificar algo Yo tendría que hacer eso Porque dos negativos son un positivo Disparale, disparale al agua, disparale Ah, cierto, cierto, cierto No, puta madre A la guarda A la guarda A la guarda No, bueno Bueno, si está Igual Fue medio meh La animación de Resident Evil 4 original te hacía pegar un cagazo No, es que la probamos No, 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 la animación de Resident Evil 4 es sumamente, es mucho más rápida Y mucho más prevenida, acá te creas cinemática todo Y sepa la pantalla en negro El bicho te saltaba a una velocidad turbo en el original Que posta, se te iba el alma del cuerpo Más o menos Aparte, acá es como que ya te das cuenta que te va a saltar algo No, yo siento que ya estamos pensando que nos va a saltar Estoy poniendo, meh Para alguien que de respuesta no sale y le dice Che, dispara al agua, yo creo que se le va a infartar No, 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 no Este, como tío fue medio... Si no me pregunto Con todo respeto ¿no? Con todo respeto El problema es que la gente no lo dice dentro del celular Oka Vámonos de paseito Vámonos... No, explotas Me pregunto que pasara tío Pero vamos a hacer funcionar esto Ponen una canción de Assassin's Creed 4 Uy Ay que ese sonido Eh un tronco Re comido No te come porque no quiere Sí, le doy la chance Vamos, vamos Nice Tuqui Assassin's Creed 4 Tuqui 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 Ahí ya se la falle Muy bueno Puedo mover un poco Oh la mierda Ahí está Eh No está ¿De dónde carajo está? La mierda Te mueres por devorarme, eh Sí Avance imbécil Dios mío, león de mierda dice No, bueno Me quedo en el barco Ahí va Ahí va ¿Dónde está? Dios Pégale Pero pégale Ahí va Dale tuqui, tuqui Verga Más fruto Uno más Sí, uno más Y me Bueno, carajo No sé cómo evitar eso Derecha, derecha, derecha Esquerra, esquerra Esquerra No, pero No No, no, no Carajo ¿Dónde mierda está? Le pegué Ah, vení un pedido de muerto ¿Dónde estás? Ahí está Ah, vení un pedido de muerto Si no se le entendió una pica Ahí está Ahí está Que te linké Ah, la verga No, ahora sí Hasta hay un toque Definitivamente hay un toque mal No, la concha No, la concha Diablo Diablo No 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 Diablo Estoy triste Amigo, la concha Nó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por si boludo! ¿O no? Ah no, si, si, si. Estoy de vuelta. ¡Uff! Yo aún así quisiera saber de dónde se no es suministro infinito de arpones. ¿En serio? No, si fuera de juego. Yo, yo, mano. Definitivamente soy yo. ¿Cómo después de eso la gente no te tiene miedo, blud? ¿Cómo así? Claro, te mataste a un bicho re farpado en el agua y te van a intentar atacar igual. Si, nos matamos con una orca y unos cuchillos de cocina. Bueno, fin del tercer capítulo. ¡Ah, la verga! Tuvo, tuvo Hart. Máquina de escribir. Deura. ¡Ah! 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 Todo tranqui, todo tranqui. Y el bicho. Me lo comí. Claro, bueno. Me fauneo. Ah, no? Eso fue... Se me dañó el botón. Condor 1 a Nido. ¿Me recibes? Condor 1. Llevo 3 horas llamándote. ¿Estás bien? No. Estoy bien. No volverá a pasar. ¿La iglesia? Aún necesito una especie de llave. Recibido. Rompía el cónimo de tu mamá, eh. ¿Estás bien? Corto. No estoy bien, realmente. Ah, no. Capítulo 4. Ahora se te va degenerando la vida. Caes más lindo. No creo que pueda volver a usarla. Puedes intentarlo. Busca la charla inglesa, te dijo, boludo. Uoooooooh. 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 Toma. Ahhhh. Aquí le cortaron la cabeza al vato. Bueno, qué tierno. De hecho su cabeza estará por acá tirada. Polvora. Excelente. Una foto de Lord Sadler. No, de una monja. Uff. Qué peliagudo. A prisa. A prisa. A prisa. A prisa. Ya se está oscureciendo. Izquierda o derecha? No, no, no. Siempre la derecha. No me confío de la izquierda. A prisa. A prisa. A prisa. A prisa. Se escapan los corcelitos. Perseguidles. Y andes hacia el perdón infinito. A prisa. A prisa. Se escapan los corcelitos. Perseguidles. Y andes hacia el perdón infinito. Están rezando Lea. Quería ver dónde estaban rezando. ¿Están arriba? Hierro roja. Excelente. Nada por aquí. Nada por allá. De prisa. De prisa. De prisa. De prisa. Se escapan los corcelitos. Perseguidles. Y andes hacia el perdón infinito. A prisa. A prisa. A prisa. Se escapan los corcelitos. Se escapan los corcelitos. Perseguidles. ¡A prisa! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, hablando, eh. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Dejan las patas! ¡Oh, no! ¿Si me agacho? ¡Adiós! ¡Jaja! ¡No pasa! ¡No, no! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Oh, no pasa! ¡No pasa! ¡Lilion! ¡Sal! ¡Sal de aquí, man! ¡No da luz que se haya gastado el tío! ¡No sale! ¡Listo! Ok, vale Rico Vamos a comer una serpiente Bueno, punto débil de estas madres Según mal recuerdo eran las cosas de luz O sea, los flashbangs Pero Como no tengo Me estoy quedando un poco pensando ¿Qué hago acá? No puedo hacer nada Adiós Ah, sí, el láser El láser está mucho mejor Puede ser efecto placebo igual, eh Pero yo lo siento mucho mejor Eso no es bueno Eso no es bueno Está bien Lo que faltaba Me recuerda un poco a... La ambientación En cierta manera me recuerda aún las dos No sé por qué No lo puedo Capaz por las piedras, las montañas Sí, puede ser por eso Puede ser el uno pero no el dos No te pierdas de mucho Ah, no ¿Qué es este lugar? O sea, tiene una que otra cosa buena Pero... Parece un santuario El dansur Sí, vamos La misma marca que en la iglesia Ah, tengo que poner dos cosas acá Hace uno no pusiste el otro El hexágono El hexágono, ¿no? Sí, pero es que no encontré otro hexágono Puede ser que lo encuentre más adelante, I don't know. Igual seguramente vuelan mis pasos en algún momento. Investigar los dos puntos de interés. Esa llave, esa llave, esa llave, esa llave. ¿Qué tipo de llave era de los santuarios? Igual terminaba volviendo por mis pasos sí o sí. Quiero que alguien me traiga un raro huevo dorado. ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces la ignorancia es felicidad, ¿no es cierto? Oh, un huevo dorado. Me comí como cuatro en todo lo que llevaba jugando. ¡Ey! Una lanchita. Sí, sí. Ahí voy, eh. A ver. Veamos. ¿Dónde está el buhonero? Sé que hay un buhonero. ¿Puedo ir para acá? Lago. Mira, acá, ¿no? Ah, tengo muchos lugares a los que ir. Vea, vea. ¡Ey! ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Tengo artículos nuevos en stock. ¡Bienvenido! Tengo por aquí alguna que otra rareza, Forastero. ¡Oh! ¡Mmm! Vaya, vaya. ¡Uy! Bueno, mejor de maletín. Sí, mejor de maletín. ¡Hola, Virgo! Tengo una buena selección en oferta, Forastero. ¡Tú no está mal! ¡Ay! ¡Qué puta madre! Bueno, podría vender, de hecho. No, porque es de Mac. Bueno, no. No me interesa tanto esto. Ni esto, sinceramente. Voy a venderlos. Un placer hacer negocios contigo. No. Ah, necesito... Pero compro casi todo. Esto pija. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Uh! Me duele la espalda. Aumente los recursos obtenidos. ¡Oh! Está muy buena. Mapa de tesoro pueblo. Sí, eso me interesa tanto. Podría... ¡Ah! Comprarme una máscara e implementarle muchos... Que la culada también me interesa. La mira hiperpotenciada también estaría buena en algún momento. Qué lindo va a ser cuando desbloqueas la armadura y podés, digamos, jugar sin que Ashley... ...interrumpa nada. Sí. Según vi, sí está la armadura. Eh... Uff. Sí. A ver. Vamos a hacer algunos engarses acá. Esto. Acá. Esto. Acá. Y... Seguramente tengan más misiones. Así que puedo comprarme una de estas. Y hacer... Porque la verde no es engarses. O sea, no agarra. ¿Ves que es como cuadrada? Sí, sí, sí. No, en el medio tiene que ser la más cara. ¿Por qué? Porque sea más bonito. Listo. Ahora me van a dar una cantidad de plata increíble por esto. Bienvenido. Un buen negocio. Oh, stop. Ahora sí. Qué curioso el maletín negro. Me parece genial. El suelo de los recursos es buenísimo. Pero... Nada, nada. Maletín dorado siempre por delante. Quiero plata. Plata, 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 plata. ¿Dónde está esto? Aquí está esto. Ah, yes. Y ahora... Perfecto. Ok, listo. Sí, ya estamos más ampliados. Aquí en el medio que puede ir esto. Ok. No, yo quisiera aumentar la potencia. A ver, el lanzacohete en algún momento lo voy a poder comprar, supongo. Pero por ahora está muy caro. Y para la cantidad de veces que lo voy a usar, tampoco me va a ser tan útil. Ahora al menos. Ah, lindo paisaje. Ratitos. Un poco. What the fuck. Y este puzzle. Sí, en orden, ¿no? Porque así funciona. Uy, cap. Ah, mira. ¿Ves los símbolos, no? Hay símbolos. Debajo hay símbolos. Ahí va. Acá hay otro símbolo. Y acá hay otro símbolo. Que creo que es uno en realidad, ¿no? Puede ser? Que sea uno. Hay una puerta ahí. Ahí está. ¿Dónde? Ahí le cierro. Ahora está en una puerta. No lo puedo abrir. Y ahí hay un tesoro. Por ahora no lo voy a agarrar. Eh... ¿Puedo examinar esto, no? Mmm... Quiero... Sí, centíneo. Si no me falla la memoria, creo que se podía cambiar el color. Sí, puede ser la del menú. Ah, puede ser. A ver. Ah, mira, mira. Ok, esto... Es una B. Más o menos, sí. Sí, no. A. A. B. Esa de acá es como una mariposa de tres círculos. Y estas son tres víboras. A ver. Tres víboras. Una B. Y una víbora... Y una mariposa de tres. Ah, excelente. Muy bueno, che. Perfecto. ¡Ah, aquí está el hexágono! ¡Vamos! Listo, vamos. A ver, a ver qué mierda es eso. ¿Qué onda con el Dante, güey? Cómo ronca el cara de... Sí, 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 sí. Cabeza del blasfemo. Cabeza del blasfemo. Oh. No. A la verga. A verga. Como occurrence. A verga. Que contagio ni sugeriendo. Estad Wiku Ahaitho es AM patient. A verga. Cuidado por el 12 dólares. Gracias.